Contact Industries es la primera empresa de cementos de PVC mexicana que abrirá tiendas digitales para tener un trato directo con el consumidor final y el plomero con este proyecto que se implementará en Zapopan, Monterrey, León, Veracruz y Morelia antes de que termine el año. La empresa Tapatía, lejos de enfrentar una crisis, ya incrementó en 20% su plantilla de personal. El empresario Jaime Moreno, quien está detrás de Contact Industries, explicó que detectaron una oportunidad de negocio con la pandemia. Lo que es Morelia, León y Zapopan son tres regiones con mayor captación de divisas en dólares. Entonces, todo ese mercado, toda esa gente a raíz de la pandemia que ha estado en sus casas y ha estado en sus oficinas, se ha dado cuenta que tiene que reemplazar sus sistemas hidráulicos instalados. Hay una parte muy importante de cobre en las casas, en las residencias y en las oficinas que su sistema hidráulico es de cobre. Nosotros y nuestra estrategia georgina es precisamente poder lograr convencer al plomero y obviamente a los residentes de las casas y las oficinas que sustituyan por el costo de lo que es el cobre contra el costo de un PVC, CPVC, que puede ser desde un 15%. Contact Industries representa el 13.5% del mercado del sistema hidráulico instalado y con las tiendas virtuales del plomero esperan alcanzar el 16.5% en 2021. Los canales digitales de venta, logística y distribución serán a Amazon y Mercado Libre. El proyecto incluye asistencia técnica y servicio postventa. Dentro de las estrategias estamos apostando a poderles brindar las herramientas, inclusive la asistencia técnica y aportaciones con nuestros propios recursos para que ellos tengan esta posibilidad de tener acceso a Mercado Libre, a Amazon. Y es muy importante, georgina, el cemento, su utilización, necesita siempre un acompañamiento. Entonces, el tener esta cercanía de contacto permanente con el plomero no solo nos permite brindar y garantizar la calidad, sino retener a los clientes. Al digitalizar sus canales de venta, logística y distribución, la empresa Tapatía logró ahorros en inversión en tierra y construcción de oficinas. Amazon y Mercado Libre han comprado espacios para montar centros de distribución en México, por lo que se convirtieron en una opción para el manejo de inventarios y bajar costos. Con imágenes de Juan González, señal informativa, georgina García Solís.